¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues en este video les traigo el reto comiendo con 20 lempiras. Bueno, literal, el reto consiste en aguantar hambre. Pues este reto me llamó bastante la atención. Lo he visto en varios canales de youtubers famosos, youtubers también aquí, youtubers hondureños. Y decidí hacerlo. Decidí aguantar hambre por un día. Así que si quieren ver qué pasó, sigan viendo. Buenos días, pues hoy comienzo el reto comiendo con 20 lempiras todo el día. Desayuno, almuerzo, cena. Con tan solo 20 lempiras. Así que comencemos. Vamos a comenzar esto. Ya me bañé, ya me cepillé, ya me encambié. Así que vamos a ir a la pulpería. Pero no puedo llevar la cámara. Bueno, no los puedo llevar a la pulpería porque mi teléfono está descargado. No tengo cargador por los momentos. Y llevar esta gran cámara como que no, ¿verdad? Entonces cuando yo regrese a la pulpería les digo cuánto gasté, qué es lo que compré. Así que pendientes. Antes de irme les voy a enseñar los 20 lempiras que me harán aguantar hambre. Gracias. Ya regresé a la pulpería y gasté 5 lempiras. Aquí tengo 15 lempiras y lo que compré fueron dos guineos verdes y un huevo que por cierto se me quebró. Pues aquí voy a ahorrar un poco en dos guineos. Uno ahorita en la mañana y otro en la tarde, en la cena. Así que quedan 15 lempiras todavía para la cena y el almuerzo. Y pues este es mi desayuno de hoy. Tajaditos. Huevo quemado porque se me quemó. Y mantequilla. Así que buen provecho. Bye. Pues ya desayuné, ya lavé los trastes, me tocó lavar los trastes. Así que ahora solo tengo que esperar que sea la hora del almuerzo. Pues ya son más de las 12 del mediodía. Solo tengo 15 lempiras para almorzar y cenar. Así que vamos a ver qué pasa. Pues ya compré. Compré una longanesa y compré dos tortillas para almorzar. Me dijeron en la pulpería. Hay longanizas de 6 y de 7. Y yo dije, de 7. Son bromas. Ahora les voy a mostrar cómo quedó mi almuerzo. Antes de enseñarles mi comida, quiero decirles que solo me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lempiras para la cena. Creo que sí lo hago porque tengo un guineo para la cena. Así que voy a ver qué compro para cenar. Ahora sí, miren mi comida. Y pues este será mi almuerzo. Longaniza quemada. Le eché un poquito de sofrito. Le robé un poquito a mi mamá. Creo que eso se vale. Así que a comer. Quiero confesarles algo. Y en verdad sí estoy bastante triste. Porque fallé con el reto. No pude aguantarme las ganas de comerme una orden de pupusas. Y aún, o sea, todavía me quedaron los 6 lempiras. Es lo que gasté en el almuerzo. Pero en el desayuno gasté 5 lempiras. En el almuerzo gasté... Creo que... Pues en el almuerzo lo que compré fue una longaniza. 7 lempiras más 2 lempiras de tortilla son 9. Así que gasté 9 lempiras. En total, en el desayuno y en el almuerzo gasté 14 lempiras. 14 lempiras y me quedaron todavía 6 lempiras. Que aquí los tengo. Y fallé, como les digo, fallé. No me pude aguantar comerme las pupusas. Pero, bueno... Nunca me voy a ir bien en la vida. Espero algún día sí cumplir el reto. Pero... Gracias. Gracias por apoyarme. Gracias a mi mamá. Gracias a mi papá. Gracias a mi tía Piedad. Gracias a los amigos de mi barrio por apoyarme siempre. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que no pude cumplir el reto? Porque soy un gordo. Soy un gordo. Que le encanta la comida. Y hubo una dificultad que fue que mi mamá me dijo. Vamos a ir a comprar pupusas. Y yo amo, amo, amo las pupusas. Así que no pude aguantarme. Y comí. Y no les quería mentir. O sea, quería ser sincero. Y aquí estoy. Aquí estoy. Diciéndoles la verdad. Y no cumplí el reto como es. En lo que es la cena. No lo cumplí. Pero desayuno y almuerzo sí cumplí. En el desayuno gasté 5 lempiras. Y en el almuerzo gasté 8. 9. 9 lempiras. En total gasté 14 lempiras en lo que es el desayuno y el almuerzo. Y aún tengo los 6 lempiras. Entonces, no cumplí con el reto. O discúlpenme. Tal vez lo pueda hacer más adelante. Cuando no se me presenten dificultades tan grandes. Gracias. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Se suscriban. Le den like. Y nos vemos hasta la próxima. Así que bye. Chau.